Tuve que se encuentre en el país Música Estupendo la vida importante La vida es la que se ha ido y fue a través de casa y fue a través de una vida Pero no sé, nunca en conseguir la vida no se había ido a la vida no sé, no lo que es Pero mi madre me dijo que era muy difícil, pero yo no sabía que me iba a discutir. Por lo que me dijo, Juan Carlos, en la calle, en la calle, y me dijo, no, 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 no. El medicamento y pesebres. Conchabilsan, derrota 57 años. Nada más que un mes sienta. ¿Ameriqueta? ¿Parsilio? ¿Ameriqueta? Conintuas, batemos. Conintuas, ¿estás? ¿Eran Mariana? Costolacuas. ¿Eh? Argentina. Argentina, está. Ahora eso va a ser escrito. ¿Vale? Costolacuas. La asesoría había Secaguen. ¿Y el Equipo? Esa. ¿Es escrito? ¿Dale, casa? ¿De acuerdo? Está bien. ¿De acuerdo, hay tantos dos y adultos? Altos dos vemos las tiendas, un día en la Yasmin. El libro está en la que se satян. ¿Eso es para que se viera? Sí, sí, quizás. ¿Los dos? ¡Los dos! ¿Libros? ¡Los dos! ¡Los dos! ¿Al la que tiene que ver? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Has hecho un plan de trabajo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya ha habido un antiguo y me hacía un antiguo y me hacía un antiguo. No quería dar un antiguo. Si lo hacía un antiguo, no había nada. No había nada de ir. Sí, sí. No había nada de ir. No había nada de ir. Y, por eso, no había nada de ir. Pero la gente se leó a la comida y se leó a la comida. Dónde está la comida, ¿eh? No era la comida, es lo que leía. Sí, sí, no era. Y esto es muy bonito. Pero con un rato, no se le acaba de usar la mano, pero no se le acabó de usar la mano, sino que se le acabó de usar la mano. Y con el trabajo, no se le acabó de usar la mano. Y entonces, ¿no? Pero es algo que sabe. ¿Y si lo haces? De hecho, pero... Eso es algo que... Eso es algo que no se le hace. Pero eso es algo que nos va a hacer. ¿Cuál es la razón? Es una cosa corta, el guerril de la Torreza, ¿no? ¿Se ha ido? Se ha ido. Se ha ido, pero es el guay de la Torreza, el guay de la Torreza. Las dos, las dos, las dos. Los los campos de la Torreza, los barros de la Torreza. Ahora, cuando llegamos, nos hemos hablado de la Torreza, nos hemos hablado de la Torreza, pero en la Torreza, nos hemos hablado de la Torreza. De la otra cosa, un guerrero, en milenio, venía, pasía, y no iba a hacer nada. No, 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 no. Pero esto te dio por el lunes cuando sobamos juntos lo was årmente. ¿Por qué? No, no aandinavos. Un salado, un mi colleagues desde aquí en laites, Este un subyante. Y, unaación, el gracia de saló todo se llevó laâu hasta aquí. Ahora, la verdad es que traspan. ¡Ay pobre! ¡Ay, otra vez! ¡Caramelule del rato! Ahora, nosotras, recorrentes, lo peor, y nosotras, nosotros no tenemos queudan. Esto es que no tenemos que hacer más dinero. No, eso es que nosotras y nosotras, y nosotras, ¡Vai, va, hijo mío, que hemos habido un barco. Nosotras, que hemos habido, nada nosotras, Fue en la marcha y dice, la gente en marcha, donde nadie le dice, ahora la gente a la pelota de la garrota, pero no es algo... ¿Qué te buscas? Sí, sí. Lo más lejos... Sí, sí. Sí, no, sí. ¿Y cómo está el acuerdo Y le dijo que no se le daba a la gente, ¿qué es lo que se le daba? Sí, 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 pero me dijo que yo estaba en la cara, cuando estaba en la causa de la guerra, y no se le daba a la guerra, pero no lo sabía que era de la policía que era el estilo de la vida, pero no estaba en la calle, pero yo estaba en la guerra, y me dijo que era el Fulgur, entonces yo me preguntaba que era un hombre Se le di cuenta agizona, lo que es suena, se le di cuenta, se le di cuenta. Pero después, yo como lo dije, cuando se sacó de todo el tiempo triste, sin embargo, se le di cuenta de que se cambió a la gente. Entonces, he visto que se le dijo que no lo digo, que es un reto, algo así y así un marido por un marido. El marido y 결국aba que la gente se le enviara de su 64 horas y todo eso no se le dice que se llamaba a la gente, y le dijo que esto, Ax exercise tendencias parecen al británico y ahora, ya puedes ganar los GenerationAA y profesoría, un poquito más de 200 años que hic beide en la humana. EosSpeán서 y nos cuentas… Eos Chicos, aquí, aών, ajerente. Y a la Ina, Martín Xivarreño, miliciano, ahora que a la Ina regalte que está en el combate de Hohen Frenti. De Hohen Frenti, a Gaina, ahora que casi se ha en el combate de Hohen Frenti y Baina, ahora que está en el combate de Hohen. Ahora que está en el combate de Hohen? Sí, ¿por lo que estáis en el combate? Capitan Cortázar, ¿de la bestia que no era muy inado? Ahora que no era en el combate de mando. Lo que había visto en el combate de Maggiola. ¿Hangolete ni en el médico? ¿Puerto, socorros? Puesto socorro ¿Y el mandío de los garras? ¿Creen que hay un sentido? ¿Eso nos puede decir? ¿En serio? ¿Debería a estas cosas? En 건강o, cuando nos vemos la situación No nos decía... ¿Y nos dijo que este día? Pueblo las cosas, ¿Y se hizo que se iba y nos hiciera. ¿Vale? No? ¿De acuerdo? ¿Cómo te dio? Ahora, ahora se le dió en el海, pero no le dió en el país, pero ahora está en el país, y luego fue, se le dijo, ontoaba... Ahí se presentó un poco. Bueno, la verdad ocurre se presentó, que cuando estaba en la historia, y estaba seguro que me quedé, entonces lo daba. Pero no preguntaba, pero no preguntaba, La escuela se habla de las personas, porque no le hubieran perdido que mis hijos. Había que, si no, no hubiera que aún. ahora le hablo de las otras personas, y, aunque la gente le dijo, que no se le dijo, que le dijo que se le dijo, que no se le dijo. Pero lo que dijo, que hacía un poco sin lugar, ya se le dijo. Pero si se le dijo, que no le dijo que no le dijo, que no le dijo, nada y no le dijo y nos puso en el barrio. Y en ese momento, General Molina, se hacía que en la hora de hablar Manuel, Manuel, pero en el barrio fue que en el barrio se quedó en el barrio Pero en el barrio se quedó en el barrio y se quedó en el barrio Echise arrecuek, arrotainguek, tenu montzegu irukua melxe, biluras, garrasarte. Biluras, bilur dute banana, nahitxe, banoxe. Ahora he gozan, descartar de la gonda. Alaco, ni gorro narra, lecubas que es buena. Mutipelan, entiendzen da. Alaco toskoi, alaco zatarri garrasan da. Preguntak eixen. Molina. Bai, bolina. Bacoitare, preguntak eixen da. Altxe sanar, teru helen zonan, ondako san. Da, kurtsu bat eixen, entenzen da. Bestak eskainizena erdarei begu. Zabes. No, zalo batenea, amatxuan beran listioi. Da, lehenea unluk otezien. Ba, eskartan ganauek otezien. Da, haren padrien otezan, ba, unluk arrautzea itzeko leku da. Ixi duto bete bena. Da, sekuzetazten da. Olu hor urte ban, ko, 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 ko. Gende darrat, idosan bera. Da, solda baiotzen aetra, kapaietago. Da, ikan, arrautzea iban. Da, ortezea ixeta garrautzea. Arrautzea iartuan, da, xire da, regejo. Da, xire da, regejo. Da, xire ustera, anarantzioi. Orteban eskoloitze. Guan begire. Da, grauskon ba, da, da, na, xire galda bendule. Dan, 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 da, no, ba, retaguardia. Un bendule. Na, eskainizena ba, jaba, na, na. Guabaguziaren parintiak, gubuskun. Da, da, angusan. Da, ara, kosein delen egeguni, ba, n'exin en eixut damba. Da, estai, bestexe, xire, 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 xire. Ma, aitxing, un xire, 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 xire. Xire, 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 xire. Se, erra, pa, eurile, un, no, kamistexuna, barkar, pa, danak. 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 Ela. Dana. Danak. Ia beste duet, mentarita. Eta arronendum nafaza. Danak. Ibuen, berakutik se размs, da. Da, galutaditaなak. Danak. Berakutak zeret, ga. Ni lexin, bartsara berakutak zeret. Geralitxeko ban. A, War��arde, ga. Baina bateu jarolz. stars. Ibuen, berakutik gartza. Iki Bigugara. Yegunero, emuli gare告 garta. Iguim, Peivaabarareh dun dasastes xire. y cuando me dieron camisa, me llamaron a la gente, y me llamaron a la gente, y me llamaron a la gente, y no lo reconozaron nada por el resto. Es la vaina. La vaina. La vaina. La vaina. La vaina, la vaina. La vaina. La vaina. no te gustan, no te gustan y los datos de la luz no te gustó no te gustó y tú te gustó y tú te gustó y yo soy el Responante y yo soy el Pueblo y yo soy el Señor y yo soy el Departamento y yo soy el entorno y yo soy el Paco y yo soy el presidente y yo soy el Eugenio y yo soy el entorno y yo soy el entorno No se le dieron muy bien y no se le dieron nada. No se le dieron nada, ni nada. Pero no se le dieron mal, y yo le dieron a los alumnos. ¿Y Muler? ¿Gurdizas? No, que es el Mular, esa es la que me llamaron a los matizadores. Pero no se les da. ¿Ahí, ¿es escondido? No se les da. Eso era el casamiento, así que la gente estaba en que se le diera. ¿Como es la casamiento de la ciudad? En la ciudad del campo. Cuando se le diera a la ciudad, se le diera a la ciudad, y se le diera a la ciudad con la ciudad y pido a la ciudad. Se le diera a la ciudad y pido a la ciudad. No, no. Pero es que tenemos la segunda presencia, pero no es la otra manera. Pero no es la otra manera en eseitate. No es la solución, pero en llegar a la lucha toda la vida, un elemento que nos dice, estáis en el mundo. No es esto, no es como en las redes sociales, y se le dio a las redes banderas. No es como luego la gente que nos dijo. No, no, sin embargo, en el que se ha que no se ha que él más. Es que識ó, Erba Vargas, es que識ó... Ramón. Ramón, de la Sara, de la familia, no. Hailed nunca pero le dijeron. No dijo nunca, ¿no? No, no dijo nunca. No dijo nunca. Creo que si fuera que él le descanaba. No tenía nada, no le dance nada. No, eso era tanto, no sabía que la habitación de la vida, ni las cosas, ni nada que diera. y en ese día, no me hubo un bien de la escuela. Me estaba viendo que no era nada más que no era nada más. Pero no era nada más que me quedo en la escuela. ¿Qué pasó?, ¿de qué pasó?, ¿de qué pasó?, ¿de qué pasó?, ¿de qué pasó? Nada salgamos constantemente. Y se quedaron y no eran de porque nos quedamos blanco. Y nos quedaron soldados. Y nos quedamos, quizás nos quedaron. Pero, nos salimos y nos quedaron. Vamos con el otro, ¿verdad? Nos quedaron ahí. Y le dices, nos conocimos en el romano, por eso nos conocimos en el romano de los papáes, y uno le dijo que les people ofrecen. Oracan, WHEN HURCARES, Y en el territorio, él le dio un poco de camión. Me dijo, no, nada más de la gente. La gente se sentó. Y me dijo, no, ¿verdad? ¿Sabes? Las personas no le dieron. Y me dijo, no, 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 no. Pero la gente no le dijo. Y me dijo, no, 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 no. No, 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 no. Eso conciñe en abuelo a tener puesto a socorreros. Sí, medico. ¿Habas ni leo en el dueño? Sí, no leo en el siglo XXI. Y ahora conciñe en medico. Se le pasó en un día, en torno a la gente, en la sala. En el día de hoy, 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 en el día de hoy. Había que estábamos con el día de hoy, y se nos iba a dar de hoy, en el día de hoy. Yo ya sé que ya estábamos con la gente. Estamos viviendo, y nos sentimos viviendo por el día de hoy. Estamos viviendo, porque no hacen ni vida, porque no tenemos bien. Te dicen, están, porque no tienen que ser, en el día de hoy, Conocin, urcaraire. Soldo barterin, ombioi lepo eusnexile, un lepoi eusnexile, o do ladriche lakury eusnexile, mande, udo darrotar, urcaraire. Urkaraire, no genien, urkaraire torxan, elitué hogechaz, kamibendi baten patagalina gada, abez digez, la pucisa hugez. Deine, juxtura, itxe, salptxako. Ni, na, acordote es, la pucisa, esturas, ni, mazano, joven. Han sartu, sartu iber, un biorra, un biorra mento, O, si no, no, no es nada. Pero, no es nada. Digo, no, no. Pero, por eso, a veces, lo que habíamos dicho, Ramón nos ha ido. Sí, él se ha ido. De hecho, no. Sí, pero no, no. Nosotros, no, 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 Sí, cortasarre. Andrioken, Euskaldun. Y no era Euskaldun, no era el momento, Andrioken, Marginiaco... O sea, es que se la colega Marginiaco, Marginiaco, y ahora era el que se le gustó. Y eso era Euskaldatua, y eso era el que se le gustó. Y eso era el que se le gustó. ¿Y ahora, amuletra a la gente, ¿cómo se le gustó? ¡Baites! Era todo. No, era todo. No, era todo. Pero estaba en un momento. No era así. Y ya era así, en la iglesia, que de repente no se quedó en el abadio. No se quedó en la iglesia. No, no. Pero cuando salió a la escuela, en la Molina, la escuela. Mi derecho a dijiste que era solo esto. Era una vez que se conspiracy y se lo explotaba. Se apareció en un minuto, en una hora de veras. Pero antes de la agricultura en un minuto, se me la compran en la que viste. Ya me hizo el minuto y lo mismo. y nosotros habíamos pensado que nos sentíamos de años de nuevo. Y luego nos sentía que el 195 era la gente pasada, este año fue él, con los demás. Llegaría que todo esto nos viajamos hasta en el año pasado. Y en ese cambio, nos sentíamos que nos sentían un día muy tarde, y nos sentíamos cualquier otro día. Y eso, ¿no? yo no tengo ninguna duda Es que Pedro se ha ido a la cura que el amor a ti ¿Cuál es el amor a la chica? No tengo los cambios, solo el amor ¿O la verdad? ¿Por qué me ha ido a la cura? No, no, no tengo el cambio. El amor de ese cambio El amor a la vida, el amor a la vida, la vida, la vida en vez de jahir gulo, en Arteán, 2.000, 2.000, 2.000. Ya las cosas rastrasaban y estaban apareciendo en la iglesia, pero la escuela era una escuela. No bancaria, en la escuela y era una escuela. Era un poco como una escuela. Era una escuela de la escuela. como nos dice a los garrones. Y no me sorprendieron, ni me sorprendieron. Ni esas en muchas cosas. No hacían nada, eso no hacía nada de la puerta. Y cuando buscaban los tareas, y me preguntaban a los barricos. dicen. Sabían que estaban en las mujeres, y estaban en las 9 horas. En los 4 días, y eran las 9, pero pero no estaban en las 10 horas. Lo que hacía, la gente se iba a decir que era el el gusetín del Núr. El el gusetín del Núr se iba a decir que era el horto. El horto se iba a decir que era el gusetín del Núr. Era el horto. Pero eso fue el capitán de los dosos. Era la gente que le llamaba a los dosos... Era el horto y la gente que le llamaba a los dosos. no tengo ninguna duda de la vida. El último tiene que estar con la vida es de los hermanos que se lo que nos parecía. No, 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 ni de nada. No se te ha sentido nada. Cuando se le dijo a ti mismo, a mi hermano, no, 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 no. ¿Qué es lo que se ve? No, ¿sabas de lo que se ve en la vida? ¿No lo que se ve? No, 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 no. No, 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 no. ¿Verdad tanto? ¿Y qué llevaste allí? ¿Qué le díamos? Incluso, si no lo fuimos hasta ahora, pero no, no le dijeron, pero yo no tenía nada. Antes había una guardia de trabajo, ya no ellos se habían dado nada, ni se�úo. Peronyos salieron de mi hermano. Hay que luego, y que no le dijeron, pero nunca me dio la hermana. Ahí encima nos dijo, no, nos quedó el hermano, nunca, 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 ni la verdad... O sea, eso le dijo algo de un poco, como si lesally se le dió. De eso le dijeron que no lo hicieron ni lo hicieron. No, ni siquiera, ni siquiera. Cuando alguien le dijo, entonces, muchas veces acabaron escribiendo y no había él. Entonces, cuando nos quedamos en el barrio, nos volvieron a la gente. ¿Y ahora quién se matan por ahí siendo una hospice? No, no. No nos dijo nada. No, no nos dijo nada. No, no nos dijo nada. No, no, no nos dijo nada. No nos dijo nada. No, no nos dijo nada. El capitán, el que nos dijo, lo que le dijo, nos dijo que era la capitana que nos dijo que nos dijo que nos dijo. La gente se llama, no se les gusta. La gente se le llama, yo no le decido la gente. No le decido, no le decido. Pero el mundo nunca se le llama. No lo decido. No le decido. No le decido. Es la broma. No le decido, no le decido. Claro. Por ejemplo, la gente no está. Si nos habíamos hecho. Nosotros le decido, Cuando yo lo juro, yo lo juro. Y yo lo juro, yo lo juro. Sí, yo lo juro. Yo lo juro, yo lo juro, yo lo juro, yo lo juro. Todo lo juro, yo lo juro, yo lo juro. Pero luego, como se hace mucho. ¿Y lo juro? ¿Y lo juro? Sí, lo juro. ¿Por qué no lo juro? No, no lo juro. Eso es una cosa, que no lo juro. . . . . . . . Y cuando estás en la casa, estás en la casa. ¿Has tenido que ir a la gente? No, no, no. No, no, no. Pero, no, 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 no. Ah, bueno, no, 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 no. No, 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 no. Y Juan... Juan, es una abuela. Están, si no es una abuela, es una abuela. Es una abuela. Bueno, es muy tranquila. Es muy tranquila. Es muy tranquila. Ahora, en el hospital, hay que verlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tragi, tragi, tragi. Bai, bai, bai. Gero niak orten, azleimur bien esan zen dule, diandana, maitxo esan nien, bide batzutan pasu, eta basatzi goreño, baina beste batzutan imiol, ibili bezin. Eta, onak usia bedartzien. Eta, bedartza geta iln, eh. Eta, urte... Eta, urte... Automasa, arrasatzen etxin edo, akpurin urte beinarek, ba, eta, urte beinarek, eta, urte beinarek, eta, urte beinarek, pertsona sinarape. Eta, urte beinarek, bururretorren barrik, eta, kampo libri, eta, ardupe batuarek, eta, eta, kampoko gausaskon, gero e, urte beinarek, eta, urte beinarek, eta, urte beinarek, eta, No, no, pero el no se lo explique. Los ingredientes no se le explique. No es suficiente, no lo找as a lo mejor. No, no es suficiente. ¿O no se le da igual? No, no es suficiente. Sí, el leche está jugada y está jugada. Que la gente no se puede tener en cuenta. ¿A Puerto de Sebastián? A Puerto de Sebastián, ¿verdad? ¿Cantando a América en la época? A la familia se va, la gente se os va. A la gente se va que se os va. ¿no no? y nosotros dicen que eramos los magros y nos han ido en un poco ¿estas las cosas EXTRA? ¡CORECO! la escasez la otra es 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 la segunda y esto existe la otra es la otra es la otra es la otra es la otra que desde hace la otra es la otra es la otra es la otra de esos más te largestes ¿Zabu? ¿Se para bueno esta? ¿Echebar no se ha pasado el día de la República? ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha pasado con la República? ¿Ver lo ha pasado? ¿Te ha pasado algo? Ya lo ha pasado. Cuando Echebar no hace nada, él B. Y cuando se le ocurrió, en un lugar de la República se le ocurrió en la primera vez. Y se le ocurrió en la época de Xebarra, y no se le ocurrió. Y en la época de Xebarra, cuando se le ocurrió a la República, y el grupo de gente se le ocurrió a la gente. En esta parte, esto se puso un poco, por lo que nos dijo. Me dijo que estaba hablando de un lado en el coche, por lo que no se le dijo. Por lo que borreca, y por lo que no había gustado, y entonces lo que escribieron, por lo que no le dijeron. Por lo que se hizo en la circulación, por lo que no le dijeron, por lo que le dijeron, por lo que no le dijeron, por lo que lo dijeron en Bautusa, por lo que no me dio la gira en la gira. Y eso es lo que pasó. En la revolución, la otra vez, la otra vez, y eso es lo que se quedó. Debería que no me pude. Pero no me pude. Pero no me pude. No me pude, no me pude. Y eso es lo que pasa. Así es lo que yo fui. Pero no me pude. pero no hizo nada. Yo tengo muchas cosas que no me dicen que no me dicen nada. No me dicen nada. No me dicen nada. No me dicen nada. Pero no me dicen nada. が いる人、ちゃんのビジョン、 サンクリスタニーが ウェルダーガイン 、 、サンクリスタニーが ウェルダーガイン 、 ビジョンの 長い 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 矛いん 長い Y eso lo notó a su vida. la semana que meto en un nombre de familia. Si muestras, vamos a ver, el facto del Bilbao. En las mismas cosas no existían, pero vosotros le decimos, pero a veces vamos a тысячos, y en ese momento tienen las cosas que les buscamos. Y en algo justo lo que hicimos, nos escuchamos en Santiago. Con esta vez, el cuarto de hacer maldición. Y después de hacer maldición, ¡Todo esto que está en su casa! ¡Ay, Jesus! No tengo nada. ¡Todo esto ya en dos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ataco basan, ba, esaltzabanak izan nada de dipuntudu karteko. Dago biso guine, da, egosan beharroetak, txokuzataztena, mantik entozkun, kapitanotan lagorren, mantik entozkun arpeza ikusteko. Igledan ipintxe egosan, maixan geni, batak ente gorilesa, bestibet gorilesa, ni behioko jarren, baina ba, bentzenak, konfossiñon baren nabedan zetie, egosan behu hastELL eta xizint بدugugako, buzteen lurrez, haminz egin geute pautzi iku, dana, buzteen uz… Chor industifen remain behi etoe hre behar jeartlo vei bat alsi dara ela hitzen, da, egon bust Norden regizaren mende不好is eta den ber , de ber orte eta korpu erjeit hori Signal Gatlegi , y en su vida del terreno, por ahí, los carros a veces, y se fue a la casa de Rufino II, y se fue a la casa de Rufino que tenía ella, la casa de Rufino que tenía de 6 años, y ahí iba a la casa de Rufino. En realidad era algo muy... Entonces era todo el día siguiente y todo era mi feliz. ¿Cómo te hubieras? ¿Qué es lo que se ha ido? Sí, lo que se ha ido a la gente. Se ha ido a la gente. ¿Se ha ido a la gente? Sí, sí. Y ya está. ¿Cómo se ha ido a la gente? Rufino B. Se ha ido a la gente. Se ha ido a la gente, y se ha ido a la gente. Y ya está, se ha ido a la gente Martín Martín, Ibergarreaga. Atxene, ama. Ama es. Hala ama. Hala ama. Hala haitxe izan, es frentzintzain, haitxe mi. Ama izan, donostiko klinikan bat ero. Baina izan, en kala mua no se ha enfrente. Da kala mua enfrente, de San Curzixeneo, eskombarxeratxe o se bo jovek. Narruxiu, eskut exe, sebexxuri arriba per a examen a xerrar. Xerrar, xerrar, ben, 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 donosti o klinik bata. Ili instan. Da gome xerxixi, iban, da unir gruatxe, ben. Y en ese momento, en el que se ha ido, no se ha ido. Esturas unas. Ese es un momento en el que se ha ido. Juan, Juan B. F. fue la primera vez, ¿está? ¿Y qué es eso? ¿Nos habéis visto? A mí, ha habéis visto que se ha ido grabando y se ha ido a la bala. Cuando lo hicimos en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio, en la barrio, en el barrio, en la luz, y en la luz, y en la luz. Tengo 10.000 de edad. Ahora, ya me voamos luego, y ya estamos bien en el marrón, pero si no podíamos irme dentro de la ciudad de Galán. ¿Ich? Y nos invirtió en la Argentina. Quiero ver con esta actitud. Marcellí en barro. ¿Ahora? Estaba lista con el estado. Fue muy bien. ¿Eta ahora en el barrio? ¿Eta ahora en el barrio? ¿Vasurto? ¿Eta ahora en el barrio? ¿Esta? ¿Apera? ¿Esta? ¿Pedro? ¿Pedro? ¿En la barrio? ¿En la barrio? La barrio… ¿No? No, iban a ti Papa. No, no, a ti te han ido. Ejía, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa chico? Te lo heibas. Lleguísimo es que lo Τura le había, ¿Cómo ha sido? I entré en la casa de los muertos de los brazos. Todos los muertos de los muertos de los muertos de los muertos. Se haces atrás más de la casa, pero no era la de han sido, a ningún lado. Y todos estaban antes de que se metieran. En este embarazo. Estamos haciendo un marco con el cero de los muertos de tus muertos. En el caso de la familia, ahora sí, Andriy con un tío. Andriy con un torta de santa, pero bueno, no es así. Pero no es así, pero no es así. No es así, no es así. 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 Nosotros le decimos, cuandoojamos, pasamos, nos tocamos y queramos hacer eso. Nosotros nos van a hacer pasear y nos van a hacer el disco. Pero si nos parece que estoy en una cosa así, ahora lo estamos en la cara. Y ahora, vemos que tenemos que irnos para el libro. que no se dijeron que no se les comiera. Y dijeron que lo que no es lo que sea. Pero eso es como, No se ve como a la gente. Y no se ve como a la escuela de las nuevas habitaciones. Debe que no se ve como la escuela, y me sentía que no había sentido. Donde ella estaba por ahí. Lero de la escuela de la escuela, ¡No era la escuela de la escuela, Y no era el olho. No había ni que se había. Pero bueno, I hablabamos, a mi hija del Ben crap, en esta época, va a ser mi hija. ¡Vamos, me han caído! Y luego, después de búsquedas y hábitas, ya no existence durante la duros, luego el se refletió para a los brazos de los que se acudieron. Y luego, a mi me dijo, je me percύe la gente con el bebé. Eso es lo que yo, de morroquilohitxen hamaíla un txandar, edi imitxen da morroquilohitxen manahitxen baik hauneen. Bueno, beizarroba hagan, hagan sozten, beizarroba, da lehugune, errakos yunakonan, da beizarroba hagan. Da, enbiun adon, beizarroba lehenengo gozien morroquilohi, ni sozten, enkustiripu ekatxarroba denein, da, restok, ezo bezozten, esnie, batuario beizarroba, da, eumihirio daitzarraba bair, da, bota, atxie, morroquilohi, esnie, gordine, egorsi, esio, inbarkue, da, atxekan, egunihirio bergitxena, da, eni, berak, maresola gozaremozza ama, da, eni, txiendu, saloguinen tanok. Da, beno, konitxia, bono, enzegi, da, a, 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 bitzxen, bitzxen, bitzxarrazik hotra gozan da. Bara txarza? Bai, da, saina gugu, ba, saina gugu, saina gugu, saina gugu, saina gugu ez. Genera, bitzxu dago, gato maten, da. Bitzxu garto zendun? Bitzxu, bitzxaka beti. Bai, bitzxaka beti. Bai, bitzxaka beti. Digo, bitzxat, da, ugi burtena egun, batana burtena. Baina horrekin, horrekin, horrekin motazte. Pasado bat. Bai. Buh. Buh. Garrene, ibitxekuei, rekonosimentu eta, emotenaz, xer bintxan zatzu zuri gari? Ni, nisat, gari, arre, rekonosimentu ege. Lehen, lehen dago esetak ineku. Baina, durteat, bitzxako horretan hapasatzen, durteatzen. Ezin, egin, 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 arte, ametxean da, baina, ametxean da, baina, gastiak baina gudit. Ia, gaten, ametxean bat jarragarri. Bai. Tisturei txena motenako, egon, 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 egon. Da, gero, osan eskarrakunideu basen, antik, ma lopapetatanaak ez da. Baina, nire lagunik eta eze, nire edadegoik eta eze, eta gari, lehen ametanak oso eginezu, bete etxeo, antroa eginezu, hondo, dutena banda, darenak ditzen ia, suplitzen hakan kantidea. Baina, nire edesara, egin, eta nire hortun, taizte masarak mebe. Inoriko zela, izanin, bar, irotan maik, irotan maik eta besena. Horrar nai zen, jilaileu, hoi, edu. Eta, dute, pasau. Iroza, ba, irotan maiki, Eso es bueno, no, no. Pero militares eran y un golpe. Y cuando ellos eran una vez que se dijeron, no, no. Pero cuando se dijeron, no, 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 no. Pero cuando se dijeron una vez que se dijeron en la casa de la política, la guerra, la guerra, la guerra. ¡Va, va! Si se dice que está bien, no, 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 no. Hay dos opciones que se sabe que no hay nada, pero ya no hay nada. El importante es que, bueno, el año 2012 se lo dijo, pero no solo se les ocurra, se les ocurra. Y me prometo que no se les ocurra. No se le ocurra nada. No se les ocurra. No se les ocurra. No se les ocurra, pero no se les ocurra. y lo que hacía antes, y desde el continente de los pasos que están en la ciudad, pero cuando lo hicieron en las malas, cuando lo hicieron en las malas, y ellos se hicieron en las malas malas, y después de que las cosas no se han salido, pero también se ha salido en las malas, con todas las malas, y luego, la gente se han salido. Y luego, en las malas, porque no se ha cambiado, Adiós. Es aquí muy bien. En la Escuela선. PeroTC no fue, como saben los impert interestingos. Lkeleya y más, boincos teníamos la coalición. Como ereshistoria, le dieron los arrocles helpingucky en este lugar, hasta los 2 años, , 15 descritivos, y también siempre sabíamos que Pero queremos que todo esto se ha cruzado y tendremos un poco de la bautamera. Por ejemplo, estuvimos con la cifra y por la cifra. Son algunas cosas, vamos a hacer esto. No, no. Nosotros también queríamos notar el trabajo. Por ejemplo, en los dos años, como se han salido los trabajos que han estado en Villa, no pasemos ahora. ¿Qué es el...? Si, si… Si, si, si vienen aquí si… Ahora no estoy en el cuarto servicio Ahora estoy en el cuarto servicio Ahora yo no estoy en el cuarto servicio Aquí está ¿La que se le metió la fuente? Aquí está La que se le metió la fuente Cuando te la cuesta Com certeza Pero en Berto ni el cine, pero... Frentin, Frentin Ahora juntos Ramón Uriós, Zureña Bíez La graduator Manuel Mandió, Labascara Ahora bien Juliana Rita Churroca ¿Habas tu teco? ¿Habas Frentin? Frentin ¿Habas? ¿Esta? ¿Campo? Tomás Meade, Socialista La gente, como no, incluso Venía una gente que no era José Antonio, que es algo que les Existió. Y no había que ser tan triste y no había votado No había votado No había votado Y no había votado Así, pero No era un grupo de No eran los No eran para nada. Podían ser un grupo de Echieti garritxu gane, saso bukentana sartu ben, edo sartxuk, edo gauzen mi xerxean abrigen, pamantiziali. Biarrar de base atzen segitzako, inorbes. Inorbes. Echietxu ben, ama etxu ben, da alda denbeinu binte. Anderizan Juana, ebana, izena, dani hori galtxik ipinizten eur, ipiniben, izena Juana Vitoria. Izena, Juana Vitoria. Aiztobeta galtxik. Aiztobeta galtxik. Hori doki, nikitari, karnetik, nikitari, 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 nikitari. Masa etxarra, ezinaren, etxine, ikenti, biarritxu botzen azo buketa, aiztobeta, beste galtxu gaten zen. Gero horregerri horrege, garbitxuan buk, horrega betiko tizte dios horos. Iki, zolago, keti, nikitari, nikitari, nikitari. Y yo estaba en mi corazón. Siempre conversaba, se quedaba con el ritmo. ¿Qué hay que vivir en mi vida? De hecho, no tengo ni idea. No sé si fue, no se había que ver, pero yo nunca había visto algo así. Pero ya no sabía, ya no sabía, no sabía, pero ya no sabía. Pero ya no sabía muy bien, pero sabía que era el segundo griego, pero esa obra iba y era la entusiasmo para que fuera, y yo ya se regalaba de la gente, que nos llamaba. Y esto que salía, y yo que no le daba nada. Y yo no iba a ver nada, pero se estaba en las que salía. Bueno, es tu dute. Daba ahorita izatoz de san, el gizó oscurosan xetanak. Daba parte que sauztene, paseo barbore, da nuntaba lehkue, da neude ingotzu lehkue. Ena basiñetzen, eintxun sotzen esetago, da neude konformidad, baina nahi nena etxatorti, da olorko jartxeguen. Asi entuen, da olorko porontatiba guzue bain, sanontzen lehkue, antxian garrintzen serien, etxabarrena arte. Gera etxabarrena, altuzarroi, bilu bane, jenti halen da, iso bitxa, nirile esertza, nirautza, ba zerre, leleg egun da zerlo, pasu bari. Leleg egun da, egun da, egun da, egun da, da basatziak, basatziak. Asi ere nengo, egun da, egun da, gara etxaba, iunios, iunios launek, egun da, a nire da, egun da, egun txisautinagene, aitxe, gara etxai gara, gara etxeketa guntaturtuudatua, gautatuduat, egun bepateuen, Tomasei neko zato zen, No sé, ¿no? No sé de dónde se va a ir. A ver, el hombre que tiene que irnos a él, también era el hombre que tiene que irnos a él, pero no era él. ¿No era soltero? No. ¿No? ¿No era? Y no era lo que había que irnos a él. ¿No era lo que había que irnos a él? ¿No? ¿No era lo que había que irnos a él? ¿No era lo que había que irnos a él? Sí. ¿Plaza? Sí, no. ¿Plaza? Plaza, Urivarra. Olu, gaza, huleazkuk, arraultzak, onaikusuk, y en fin, en miércidimo duen, darak milo hordun, olo de un hordun hordun. ¿No? En el Euskeras, en la Euskeras, en la Txakutxik separete, hasta el motocrupe. En la Txakutxik separete, en la Txakutxik separete. Entste a Tarra dic, separe l'escolat. Fantabene han visto, ojalta. Transeco, La Txakutxik separete, ag Northwestpida!? Al RIFO, haga nada de la Txakutxik las gracias, pronto a la Txakutxik su Camer correctionsa así. En la Txakutxik se hizo la gan contents, el paso mereka lista, y que cuando decían, En la guerra, cuando a mi historia, nos hemos visto bien aquí, y ahora nos hemos visto bien. Ahora nos hemos visto bien. Y ahora nos hemos visto bien, y nos hemos visto bien. El castigo de Euskara Berro de Txelago. Euskara Berro de Txelago. Y nos hemos visto bien. Si no es. Maestriana. No sé. ...la parte de mi vida... ...de mi vida que hiciera... ...escoletia de mi vida... ...el virgo... ...esind Studien... ...y... ...esberto... ...y todo, nos세요... ...y nos prendece bien... Pero... ...altece bien. Y... ...y me quedan bien. Y... ...y... 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 Y ahora mismo, nosotros nos parecen a la escoba. Pero nos parecen a la escoba. Pero no nos parecen a la escoba. Y dicen que no tenemos nada del dinero. Pero nosotros nos parecen a la escoba. Que era el amor. Vamos a la escoba. Y nosotros creería escoba. Y nos dijo que ahora mismo, nosotros tenemos no nos enseñamos ni nada. ahora no viene. Después ve, se trata de ir a la lucha y se hace sentir. Por lo tanto, el 61 de las años estábamos ahora. Desde la época, lo salió ni la gente. Y cuando las camas de balas, la gente ha ido a la comida, como las camas de balas. La primera pregunta es cuando estaba en una casa, vemos que llega un día de la cámara. La cámara está a la casa. Y, acá, con las hermanas, la gente está muy bonita. Ya está, está muy bien. Ya está. Ya está. Está muy bien. Pedimos las hermanas. Por ejemplo, soy el profesor, que fue a la escuela. Pero, yo no le dije como la escuela, mi Casa Victoria, tengo que irme a la escuela. Hire, no le dije como. Se le hablaba en un bus, ¡¿tienes que se quedó?, de allí ¿es que no le dieron? No, ya no. No, ya no, ya no. Muy pronto bien. Muy pronto. Después de la escuela, después de la escuela, a mi tranquilo. pero no, si no me hubo... Sí, me hubo que... y me hubo que... que no hubo que... y me hubo que, y me hubo que... Entonces, la época de los tiempos, no en los tiempos, no en las cosas. La época de los tiempos, con que nosotros le decimos, a lo mejor persona le de할 este camino. Pero no es una gente que puso el Chocote. Siempre dice que no le dejan todos los amigos. Porque es un sonido... Sí, es un sonido negro, así que no dibasen todos los papás y a quien le decimos por el Servicio no no happeneda, ya está listo de todas las políticas, entonces ahora egres le damos porque el cambio de la política Quisiera. ¡Suscríbete a los hermanos! En los hermanos de Bogotá, con un grupo de personas que se han ido en un lugar de 60 años, y había sido un pergreso en un lugar de 60, y había sido un pergreso en un lugar de 60, que se había ido a la parte de los niños. ¡Suscríbete! ¡A la parte de los niños, no se había ido a la parte de la construcción porque estaba en un lugar de 50. Y allá está en un lugar de 15. Y los niños se han ido al lugar Y ahí ya quedó la cocina. Seguí, y ahora ya conocí tal vez. Pero es que no es suerte en eso. Pero no solo tengo miedo. Tengo unos días y le mataron a los demás. Pero le dieron a la verdad que sí. Y la verdad, que no me ocurri tan solo. Y le dieron a ella y a él estaba en una intención. Bate, nació en la primera hora de las que salen. Pero antes de ver qué hacía el tiempo. Y al final. Ahora la mejor. Y ahora se llevaba el mar. ¡Gracias por ver el video!